Una persona que estaba tirada inconsciente en la calle alarmó a los vecinos de la colonia Los Laureles de Torreón. Eran las 11 de la noche del viernes, cuando llegó al sistema de emergencia una llamada reportando que un hombre estaba sobre la banqueta, en el circuito de Los Árboles y Begonias. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana revisaron al sujeto, el cual se encontraba bajo el influjo del alcohol y presumiblemente drogado, pues no respondía a ningún estímulo. Según testigos, un taxi fue quien dejó a la persona en el suelo para luego retirarse. Inicialmente la persona estaba en calidad de desconocido, pero arribaron sus familiares. Ellos lo identificaron como Francisco Javier N., de 38 años. Presuntamente también lo habían despojado de sus pertenencias, pues no portaba el morral, donde siempre carga su cartera y teléfono celular. Finalmente fue trasladado al hospital número 66 del IMSS para su atención médica.